Y de esto también debe enterarse. Prohíben matrimonio infantil indígena. De forma unánime, el Senado reformó el artículo 2 constitucional. El dictamen fue enviado a diputados para su ratificación. Con esto ya no hay justificación para esta práctica por usos y costumbres. Una joven de 33 años fue rescatada por militares y policías de Colima. Llevaba cinco días desaparecida. Laura refiere que fue golpeada por su pareja. Autoridades ya buscan al responsable. La Fiscalía General de la República determinó que no existen pruebas de tortura contra Mario Aburto, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. Según el fallo, se determinó que no hubo elementos para acreditar abuso de los agentes que participaron en su detención. Y en Sinaloa, otro camión con jornaleros estuvo a punto de caer en un canal de riego. Llevaba 20 trabajadores a bordo. Apenas este martes otra unidad sí se fue directo al fondo en otra zanja.